Los seres humanos somos polígamos y somos, como hoy se dice, pansexuales. Y durante muchos siglos de toda la evolución no había tal cosa como traición o como infidelidad porque no había exclusividad. La infidelidad es tan vieja como el matrimonio, que esto viene más o menos del siglo XV. ¿Sí? Pero en otras épocas y en otras culturas, pues la gente podía relacionarse eróticamente con quien quisiera y como quisiera. ¿Sí? Cualquiera de las historias de la sexualidad te pueden dar detalles de todo esto. Ok. ¿Qué pasa cuando nosotros intentamos culturalmente, porque los seres humanos no somos solamente biológicos, somos seres culturales, ¿verdad? La sexualidad solo adquiere significado en cada cultura, en cada época histórica, en cada zona del planeta. ¿Sí? Entonces, a ver, me gustaría decirlo muy simple. La infidelidad es propia del sistema, es endógena al modelo de amor romántico. Por eso es que hay tanta infidelidad. Si a eso le sumamos que la mujer hoy en día puede ser independiente económicamente, emocionalmente, sexualmente, socialmente, etc. Entonces, pues la infidelidad es cada vez mayor. ¡Gracias!